Dada la importancia que tienen los objetos de tipo lista cuando estamos programando, y los vamos a usar muchísimo, ya lo veréis, para almacenar información, para procesarla, y bueno, lo utilizaremos luego en iteración, lo utilizaremos en funciones, lo utilizaremos en muchísimas situaciones, quería grabar esta clase en la que vamos a dar un repaso por un montón de métodos que tienen las listas, ¿no? ¿Qué son los métodos? Bueno, pues los métodos son una serie de funciones, por explicarlo, que nos permiten dar funcionalidades a las listas. Los métodos los vamos a ver más adelante también, pero sí que quería, bueno, en este caso, y antes de meternos al lío y empezar con el código, dejarlo claro, ¿no? Que las listas tienen una serie de funcionalidades que permiten hacer cosas las listas hacen cosas, y estas cosas, bueno, pueden hacerlas gracias a esos métodos que vamos a ver, y vamos a ver mucho. Así que, bueno, en esta clase los vamos a ir viendo uno a uno, yo voy a ir poniendo comentarios de qué hace cada uno, y así tenemos, como resultado de esta clase, un documento perfectamente perfecto para que lo descarguéis, y para que pueda usarlo en el futuro cada vez que quiera recordar para qué servía la función esta de la lista que no me acuerdo. Así que, bueno, ya está yo, porque te quiero y por hacerte el favor. Y, bueno, así tienes mucho más contenido. Bueno, aquí tenéis métodos listas, el nombre que he elegido para este archivo, y lo primero de todo que vamos a hacer va a ser crear una lista, ¿vale? Creación de la lista. Creación de la lista. List, lista, vamos a llamar lista, hoy derrochamos imaginación. Lista, y la vamos a hacer 1, 25, 49, 49, 4, 63, 23, 91, 1000, 1000, me gusta vería que le diera uno grande, 32, otro 1 y un 0, ¿vale? Totalmente aleatoria. La verdad que no sé, ya está, aleatoria. Bueno, el primer método que vamos a ver es el que utilizamos para limpiar una lista de contenido, ¿vale? Este método lo que hace es limpiar la lista de contenido. Es decir, si yo hago lista, punto, clear, que es el método, lo que hacemos es vaciarla. Entonces, yo puedo imprimir ahora la lista y tendríamos nuestra lista vacía, ¿vale? También vamos a poner aquí una sentencia de imprimir lista, así. Ese tiempo en blanco ha sido mi cerebro procesando, para que tengamos también una, bueno, una lista, una lista impresa, y vamos también a ir imprimiendo según vayamos haciendo las operaciones. Limpiar lista, ¿vale? ¿Qué pasa? Tenemos que volver a inicializar la lista, porque la hemos borrado. Con lo cual, en vez de ponerle creación, vamos a ponerle reinicializamos la lista. Y ahora, como ya está definida, simplemente lista, ¿vale? Volvemos a asignarle los valores que tenía antes. Ahora no vamos a imprimir nada, porque será por hecho. Bueno, obtener otro método. Obtener el primer valor de una lista. Print el primer valor, dos puntos, print, ¿cómo se hace? Lista, punto, first, ¿vale? Este primer valor podemos imprimirlo, podemos asignarlo a una variable, ¿vale? Pero, ahí lo tendríamos. El primer valor es el 1, es el 1, ¿vale? Bien, bueno, ahora vamos a obtener el último valor. Obtener el último valor de una lista. Para ello, print el último valor y print lista, punto, last, ¿vale? Imprimiríamos, si mis cálculos no fallan, el número cero. El número cero. Perfecto. Y ahí me faltan dos puntos, porque me va a dar un poquito de toque. ¿Qué más? Obtener el tamaño de una lista. Vamos a copiar estas dos líneas, y así vamos un poquito más rápido. Tamaño de la lista. ¿Cómo se hace el tamaño? Este te lo sabe. Punto, length, ¿vale? Con eso obtenemos el tamaño de una lista. Vamos a volver a copiar. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener, cambiar el orden. Cambiar todo el orden de la lista. Orden contrario, dos puntos, lista, punto. Reversed, ¿vale? Y con eso lo que estamos obteniendo es el orden inverso. Es la lista reversa. 0, 1, 32, ¿vale? Ahí lo tenéis. Bien, ¿qué más tenemos? Pues podemos quedarnos con un trozo de la lista. ¿Cómo hacemos eso? Print trozo de la lista. Print lista punto sublist. Y aquí elegimos cuando queremos empezar a quitar valores. O sea, cuando empezamos a mostrar valores. A partir del valor número 4. La posición 4. Si imprimimos. Tenemos que se carga el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y empieza por el 63. Espérate, no. Claro, como hemos hecho lista reverse. Lo que nos está devolviendo es la lista. Además, la da la vuelta. Y se ha quedado con la lista 4. Vamos a poner. Si yo aquí imprimo la lista sola. ¿Qué nos da? No, ahora lo está haciendo bien, ¿no? Empieza. O sea, ah, vale. Es que me estaba fijando en la lista de la vuelta y me está pasando algo raro. Vale. Ahora, la posición. Esta es la lista, ¿no? Esta que he impreso aquí. 0, 1, 2, 3, 4. Y a partir del 4, tira para adelante y me imprima lo que haya. Esto lo hacemos con sublist, ¿no? Podemos quedarnos con un cacho de la lista. Incluso podemos quedarnos del 4 al 5. Entonces, en este caso, nos quedaríamos solo con el 63. ¿Vale? Bueno, vamos a poner del 6 porque por lo menos si no tengamos ahí dos valores. Ahí lo tenemos. Del 4, del 63 al 23. Este trozo de la lista está cogiendo. Me iba a volver loco con la lista revés. Y digo, ¿qué pasa? ¿En qué momento? Si no, ya está. Bueno, ¿qué más? Podemos eliminar el último valor. ¿Cómo hacemos esto? Lista.removeLast. Y ya está. Y ahora podemos imprimir. Lista sin el último. Print. Lista. Espero que haya desaparecido ese 0 que teníamos ahí. Efectivamente, ahora solo tenemos uno. Tenemos una posición menos. Muy bien. También podemos eliminar una posición cualquiera. Eliminar posición cualquiera. Y además sabemos que el número 4 es el 63. Lista. Punto. Remove. La posición número 4. Vamos a quitar el 63. El 63. Print. Quitar. Un elemento. Print. Lista. ¿Vale? Ahí lo tendríamos. Y si lo ejecutamos. Estamos quitando. Ah, pues no hemos quitado el 64. Hemos quitado el 4. 0, 1, 2. Ah, claro. Porque el sublist es a partir de la posición 4. Entonces le pone la 5 y la 6. Y aquí lo que he hecho es eliminar el 4. Que era además la posición 4. Si quiero eliminar el 63 en la posición 5. Que yo quiero eliminar el 63. Porque ya me hay que ir. Normal. Quizá. Un elemento no. No. Y no me quita la posición 5. ¿Por qué no me lo está quitando? Ya sé que es lo que está pasando. Estoy quitando. No estoy accediendo al elemento por la posición. Estoy accediendo al elemento por el número del elemento. Ya he quitado el 63. ¡Ja! Y me imagino. Que tendremos. Un método para removeAt. Vale. Y ahora sí. Aquí va la posición del que queremos eliminar. Que es el 4. El 4. Vamos a poner la posición número 5. Y vamos a imprimir otra vez la lista. Elemento. Por su valor. Y aquí. Por su posición. Ahí lo tendríamos. Y ahora. Hemos quitado el 63. Y aquí hemos quitado el 91. Que tenía la posición 5. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Efectivamente. Ahí lo tenéis. Bueno. ¿Qué más tenemos? Obtener el índice. De un valor. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Print. Índice de valor. Dos puntos. Print. Lista. Punto. Index. Of. Mil. ¿Vale? El elemento mil todavía lo tenemos por ahí. Con lo cual. Ahí lo tendríamos. Y si imprimimos. Nos da que está en la posición número 5. Efectivamente. Ya tenemos cargado el 5. Con lo cual la que queda en el 5 es el 1000. Muy bien. Podemos comprobar si la lista contiene un número. Comprobar. Si contiene un valor. Print. Print. Contiene un valor. Print. Lista. Punto. Contains. Pues mil. A ver si contiene el mil. Y lo normal es que devuelva un true. Si está. Efectivamente un true. Además podemos comprobar si la lista está vacía. Esto lo vamos a hacer aquí arriba. Que la hemos vaciado. Limpiamos la lista aquí. Y antes de reinicializarla. Comprobar si está vacía. Esto lo podemos hacer. Usando. Print. Está vacía. Dos puntos. Print. Lista. Punto. Is. Empty. Fíjate que es casi como preguntarle. Está vacía. Y ahí si lo ejecutamos. Tendríamos que. Está vacía. Es igual a true. Devuelve un boolean. Igual que el valor. El valor. Si contiene un valor o no. Devuelve un boole. Verdadero o falso. Seguimos. También podemos unir. Unir todos los valores de la lista. Para esto utilizaremos. Utilizaremos. Print. Unir valores. Dos puntos. Y como sería. Lista. Punto. Join. Y además podemos elegir. Como los queremos unir. Los podemos unir con un espacio. Los podemos unir con un guión. O un guión y doble espacio. Vamos a hacerlo así. Si imprimimos. Ahí lo tenemos. Ya no es una lista. Se ha convertido en un string. Que está unido. Por guiones y espacio. Por dos puntos. Por lo que sea. Podemos unirla. Vale. Imaginad ahora. Por ejemplo. Que tenemos una lista. En la que. Vamos a reiniciar su variable. En la que tenemos dos sesenta y tres. Uno ahí. Y otro. Puesto ahí. Vale. Con el método. Get index of. Podíamos obtener su valor. Pero. Podemos obtener. Imprimimos nuestro identificador. Obtener. Valor. Posición. Posición. Estamos teniendo la posición. De valor. Repetido. Que lo ejecutaríamos. Con un print. Lista. Punto. Last index of. Sesenta y tres. Que ahora. Lo que nos va a dar. Es. El último. La última posición. Que es la número once. Claro. No estoy imprimiendo la lista. Con lo cual. No sabemos lo que tenemos. Pero. Pero ahora sí. Nos está dando. Su posición número. Once. Si le quito el off. Index of. Si le quito el last. Perdón. Nos da. La primera. La cuatro. La primera que se encuentra. Con lo cual. Se lo podemos dejar. En la última. Para que nos sirva como. Diferenciación. También tenemos un método. Para rellenar contenido. ¿Cómo hacemos esto? Print. Rellenar. Sería. Lista. Punto. Fill. Range. Y aquí nos dice. Desde la posición. Una. Start. Desde la tres. Venga. Hasta la seis. Y lo vamos a rellenar. De. De. El número 10. Ahí lo tendríamos. Y esto. Es cierto. Que no va. Dentro. De. Un print. Que simplemente. Realiza la operación. Y luego. Imprimimos la lista. Para ver. Como ha quedado. 10. 10. 10. Tres posiciones de 10. Entre la tres. Y la seis. Cero. Uno. Dos. Tres. La primera. Nos va a encontrar. Hasta las seis. ¿Vale? Y el último. Que quiero que veamos. Es. Uno. Que ya hemos usado. Pero. Comprobar. El. Form. El. El. Tipo. De valor. ¿Vale? Por esto lo despedimos. Print. Tipo. De valor. Que sería. Print. Lista. Punto. Room. Time. Type. ¿Vale? Que nos imprime. Nuestro. Lista. Dinámica. Bueno. Ha sido una clase. Muy. Con mucho contenido. Hemos visto muchísimos métodos. Hay más. O sea. Cada vez que dabas punto. Y aparecía la lista. Ve probándolos todos. Si quieres. Y luego. Había métodos. Que. Transformaban el valor de la lista. Y que no podíamos meter dentro de un print. Y otros métodos. Que. Lo que hacían era. Directamente devolvían un string. Y podíamos imprimirlo. ¿No? Eso. Cuando estamos programando. Y ponemos punto. Y sale el nombre de la función. En el lateral izquierdo de abajo. Aparecía. Os lo voy a enseñar. Aquí cuando estamos por ejemplo. Con la de fill range. ¿No? Lista punto. Fill. He puesto coma. Punto. Fill range. Aquí pone. Si te da la información. Te dice que. Devuelve un void. Porque lo que hace. Es que. Overwrites. A range of elements. With fill value. Y en este caso. En el ejemplo. Lo que hace. Es que te transforma la lista. Esto no devuelve un string. Había otras. Que por ejemplo. Fill. Lista join. Sí que devuelve un string. Lo veis. ¿No? Flechita string. Es que significa. Que se transforma. En un string. Punto. Last index of. Te devuelve un int. Esto te devuelve un int. Esto te devuelve una lista dinámica. Esto te devuelve una lista dinámica. O sea. Una lista. Last. Te devuelve. Nada. O sea. Que. Bueno. Así es como también podéis ver. Que hace cada uno. ¿No? Y nada. Ya sí. Que me lío. Y me pongo a hacer más cosas. Y esto dura. Hora. Y años. Así que. Nada. Encantado. Espero que te haya gustado. Y tienes mucho más para explorar. Tú sigue explorando. Con cada variable que tengas. Y viendo qué cositas se le puede hacer. Afinar eso. Y usarlo. Es la mejor manera de dominar un lenguaje. Venga. Nos vemos.